Bueno, partido que se jugó el día de hoy, Siquinalá contra Chantla. Vamos con las alineaciones de ese juego, Pedro. Sí, un partido que nos sorprendió a todos, la verdad. A todos. A todos. Siquinalá con Amer Úbeda, Sergio Azurdia, César Ruiz, David Espinosa, Brian Morales, Eric Cian, Juan Cardona, Diego Sánchez, Marvin el Titiboy Ávila, Sergio Blancas, José Guardia. Vamos ahora con el equipo visitante, el plantel de Chantla. Con Liborio Sánchez, con Barrios, con Juan Mesa, con René García, Edgardo Mira, Diego Orozco, Emerson Martínez, Brian González, Natán García, Maynor Asensio y Luis Nieves. Y hoy sorprendió a todos Chantla. Le mandó un mensaje claro a Petapa. Te voy a hundir y hundo al que va antes de Petapa. Esto se pone caliente en la parte baja. Vaya mensaje para Sanarate y para Petapa que los dos perdieron. En esta fecha donde Chantla termina sacando la victoria. Pero vamos a las acciones. Este cabezazo de Siquinalá, Amer Úbeda alcanzaba a desviar. Luego el remate de Chantla. Y ahí estaba muy bien Liborio, Amer Úbeda, perdón. Y luego otra vez Chantla ataque el equipo visitante. Proponiendo ofensivamente va a conseguir este remate de larga distancia. Pero muy bien Amer Úbeda en el arco de Siquinalá. Atención, aquí terminaba el primer tiempo del partido. Nos íbamos 0 por 0 en los primeros 45 minutos. Vamos al complemento, la segunda mitad del partido. Porque aquí fue donde cayó el gol del equipo de Chantla. Antes esta oportunidad que se daba el remate. Y ahí estaba muy bien otra vez Amer Úbeda. Ponen atención a esto. No alcanzan a despejar. Y a partir de aquí le van a dar todo el espacio del mundo para sacar este remate. Y ahí estaba el gol de Luis Nieves al minuto 49. Chantla tomaba la ventaja en el partido. Qué bueno, toma el balón. No pases largos. Vale la pena aclarar que este Nieves no es el Nieves que tiene Malacateco. Le sale un golazo. Primero porque está libre su remate, Walter. Si ves no hay nadie enfrente más que el portero. Los otros vienen al cruz y llegan tarde. Y aquí Úbeda se lanza bien. El problema es que no le llegaba nunca a ese balón. No, es un remate bien colocado. Sí, no le llegaba nunca por la potencia y la buena colocación que le da Nieves en un golazo para el equipo de Chantla. Aquí exigiéndole a Liborio Sánchez guardameta de Chantla. Siquinala buscando el empate. Pero no lo conseguiría. Terminó el partido. Chantla consigue tres puntos como visitante. Sí, hay que aclarar varias cosas que se dieron en el entorno al juego. Primero, el partido no empezó en el horario que estaba estipulado porque hubo un accidente complejo por aquel sector para llegar allá. Entonces, incluso llegaron tarde los árbitros y también el equipo visitante. Sí. Entonces, tuvieron que esperar hasta Exxon igual en la mañana me ponía, aquí no paso. Y le digo, tranquilo, como el ciclista que va atrás del líder, chupe ruedas. Y al final llegó, qué bueno que se realizó el partido, pero sí hay que señalar que hubo complicaciones. Fue complejo, sí. Sí, por el tema, creo que fue un accidente. Entonces, se empezó tarde el compromiso. Sí, y es que bajar de los tres grados que hay en Chantla, menos tres grados está en Chantla. Y jugar en ese calorcito creo que cualquiera revive, porque de verdad platicaba ahí con el cuerpo técnico de la gente de Chantla y me decían, menos tres grados por la mañana, Pedro, en Chantla. ¿Qué te parece? ¿Sería este resultado la sorpresa de la jornada? Sin duda. Prácticamente Chantla. Creo que también Siquinalas empieza a complicar porque viene de perder con Xela y ahora pierde en casa. Son seis puntos que a ellos les sirven demasiado. Yo creo que es la sorpresa para Chantla, es una manera de tener vida, porque está peleando la permanencia junto con Petapa, es cierto. Está también Sanarate, pero Sanarate de alguna manera tiene un acumulado mejor que el propio Petapa. Está mejor posicionado. Sí, pero no puede confiarse, Pedro. No, por supuesto. Porque mira que estos resultados, por ejemplo, cuando seguramente los técnicos sacaron su presupuesto, este tipo de resultados, los que están peleando por la permanencia no lo tenían en cuenta. Este no estaba. No, no, no. No, y son tres puntos valiosos para Chantla, que de aquí en adelante tiene que mejorar si quiere al final permanecer en la Liga Mayor. Bueno, vamos a... Chantla, por cierto, un equipo que ganó dos partidos el torneo anterior, cuatro fechas, ya ganó dos en este. Entonces, un avance importante para Chantla.